Finalmente se abrió el aro, 5 de 7 de la línea de 3, hiciste un partido realmente bárbaro. Sí, hice un partido bueno, pero yo creo que el equipo hizo un partido bueno porque es un momento complicado, un momento donde estábamos un poquito con la soga al cuello, como decíamos, y queríamos salir de esa situación, y lo primero que había que hacer era ganar, de la forma que sea. Si jugás bien, todavía mejor, yo creo que nos reencontramos como equipo, nos reencontramos con el juego que nosotros jugamos, y bienvenido, ahora hay que volverlo a hacer el viernes, yo creo que necesitábamos un partido así, un partido bueno en defensa, sobre todo en primer tiempo, donde los pudimos sacar de la cancha ellos, donde los defendimos muy bien, rotamos muy bien, y adelante movimos la bola, y cada uno que pudo tirar buenos tiros, y tuvimos buena efectividad que no veníamos teniendo. Bueno, recién hablaba con el Hugo Sánchez y me decía, Hugo Bahía me mató con los nacionales, hoy demostraron ser un equipo bastante profundo. Sí, hoy la verdad que del banco, tanto a Ariel como a los chicos que salimos del banco, hicimos un gran partido, hay que estar preparado, hay que estar preparado para cuando toque, yo creo que hoy Ariel nos dio una mano terrible abajo del aro, porque Gerón se cargó de fulles, siempre tenemos ese problema, que algunos de nuestros grandes, 4 o 5, Ricky o Gerón, siempre se cargan de fulles a los primeros 3 minutos de partido, y eso tenemos que tratar de mejorarlo. Pero bueno, hoy estuvo Ariel, estuvo perfecto, hizo un gran juego, que sirvió, nos ayudó como equipo, y bueno, hay que seguir así, ahora volvimos a recuperar esto, hay que creernos otra vez, creernos que somos un equipo que puede jugar bien, que puede tener intensidad, que puede defender mejor, y hoy lo demostramos. Es una clara muestra también de lo que es la liga, ¿no? O sea, 4 partidos perdidos, finales cerrados que se escapaban, y hoy volvieron a hacer todo de nuevo bien, como si no hubiese pasado nada. Muy pareja, la liga de acá es lo que decimos, ¿no? Muchas veces vos te crees que sos un mal equipo, porque perdimos en Quilme, por ejemplo, por 16 puntos atrás, lo dimos vuelta, pasamos a ganar por 6, con 4 avances para cerrarlo y no lo pudimos cerrar, y lo perdimos, ¿no? Entonces eso, no hay que relajarse, la liga está muy competitiva, está muy pareja, cada año que pasa está mejor, hay mejores jugadores, y bueno, uno para estar ahí tiene que estar al 100% cada día. No te puedes relajar, no te puedes relajar, primero porque todos los equipos juegan muy buen básquet, hay muy buenos extranjeros, y donde vos te desconcentraste un poquito, son 10 puntos enseguida que te recuperan, ¿no? Entonces hay que estar muy duro. Si uno tiene la expectativa de ser un equipo con ambición, un equipo que cada día quiere jugar a más, que tiene la ambición de ser mejor, ¿no? Si vos querés salvar, no hay tal descenso, tal, si ser un equipo de mitad, por lo que sea, está bien. ¿Y este equipo para qué está? Este equipo está para competir, está para competir, y la competencia te va a llevar a donde vos tenés que estar. Yo quiero ganar todos los partidos. Después llega un momento que, bueno, jugás contra equipos que están más rodados que nosotros, o que juegan mejor ese día, en un playoff te agarran buenos equipos, ¿sabes? Y ahí veremos. Nosotros estamos para competir con el primero o con el último. Lo hemos demostrado este año. Queremos seguir así, a ver dónde podemos terminar. La última. Llega ahora Gimnasia. Si pudieras rescatar algo de este partido para que se dé en el partido contra los de Comodoro. ¿Cómo salió el equipo? ¿Cómo empezó el partido del equipo? Que era una materia pendiente también en los últimos partidos. Gimnasia trae dos jugadores que estuvieron acá el año pasado, que van a querer hacer un buen partido. Eso es normal, la ley del ex. Entonces vamos a tener que estar atentos. Vamos a tener que estar atentos. Son un buen equipo. Ellos tuvieron una racha mala, pero ahora llevan dos o tres partidos ganados seguidos. Y son un buen equipo, un entrenador valiense, que sabe lo que quiere. Y bueno, va a haber que estar atentos. Juan, felicito. Gracias, chau.